Soñar para nadar No me cuesta romper, dices que va Y sabe que te quiero que no, no te sigo Solo ya estoy, no vuelva a decir, nada que no le diga Si no te quiero, no te quiero, no te quiero Si no me cuesta romper, dices que va Y sabe que te quiero, no te quiero Si no te quiero, no te quiero Y sabe que te quiero No te quiero, no te quiero ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!